¡Aplausos! Es muy cierto lo que dice mi compañero Oscar, siempre estoy detrás, supervisando todo, gritando, estresado, histérico a veces. Y en esta ocasión es difícil tener que estar ahí asentado cuando estoy muriéndome de ganas por estar acá atrás. Pero bueno, estoy muy agradecido por la presencia de todos ustedes, por la amabilidad de atender a esta invitación de estos jóvenes. Estoy muy agradecido con ellos porque se han juntado generaciones desde 1983 hasta la fecha. Y bueno, eso es una satisfacción muy grande. Son muchas generaciones las que han pasado a través del Celeti 116, que fue mi escuela. Yo me renuncié a la preparatoria federal porque sentía que mi lugar estaba en el 116. He trabajado ahí durante 30 años, más los 3 años que realicé la preparatoria. Y es el espacio, después de mi casa, que más quiero. Muchas gracias. 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 Gracias.